Hola que tal gente de YouTube, les voy a traer un nuevo video de las recompensas de Division Rivals y Food Champions También al final les voy a dejar de una vez los packs gente de jugadores asegurados, ya los grabé Pero se los voy a incluir en este video para que pues vean todo junto Vamos a empezar con las recompensas de la cuenta de Edu Tiene oro 3, también tiene sus sobres ahí ya intransferibles de Rivals Así que vamos a ver que le tocan los packs Vamos a empezar con los Player Picks, hay cosas muy buenas Uff, aquí está el caso de Romero Que pues no está mal, es usable, Skriniar Yo antes me quedé con Skriniar, me parece mejor carta Pero pues Skriniar es mucho más barato y Romero vale sus moneditas Aparte es media 90, así que por eso se agarra Romero Uff Que Picasso gente, no le salió ni uno de la liga china ni tampoco holandesa eh Ojito a tomar en cuenta eso Ojito a tomar en cuenta que Picasso, que Cie e Insigne Insigne hay que tener en cuenta que la Link Bueno, o sea Linkardo Con Mertens Pero que Cie es una bestia parda Que Cie es una bestia, bestia parda Es muy bueno Cie, es muy muy buena carta Insigne vale 270 mil Cie medio millón Vamos a quedarnos con Cie yo creo Porque es que si no usa Cie No sé que va a ser de su vida Si no sé que Cie Si no sé que Cie no sé que va a ser de su vida Insigne no es tan bueno honestamente O sea yo ya probaba Insigne O sea es buena carta pero no, no sé No, no Me parece que, que Cie es mucho mejor Yo me voy a caer con Cie en lo personal Cartaza que Cie Cartaza Y pues vamos a los packs a ver que le toca Y si no le toca nada de ahí vamos a mi cuenta Caminante gente El primer pack que le abrimos es Caminante Tots, creo que es Tots Oh ok es Sun Tzu Central Baratito la verdad este Tots creo que es baratito Así que No viene del todo bien Bueno gente este es Sun Tzu Ya lo tiene y es intransferible Así que se lo vamos a dejar aquí Ya no vamos a seguir abriendo sus packs Y pues vamos a mi cuenta principal A ver que nos toca a nosotros Bueno gente ya estamos aquí en mi cuenta Esta semana si hay pack ultimate Así que va a estar interesante el pack A ver si nos toca algo La verdad ojalá nos toque algo carito También llegamos a oro 1 O sea que hay packs de 50.000 Esta semana está mucho mejor La recompensa la esforcé un poquito más Tuve también más tiempo hay que decirlo Para jugar Ok 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 Aquí es fácil la elección Evidentemente Yo sé que la mayoría escogería aquí a Romero Yo voy a jugar a Basuer Nada tampoco voy a jugar a Bacambu Bacambu me llama un poco más la atención Lo voy a poder utilizar tal vez más Ok Uff Lautaro Martínez Lautaro es de los tops Ojalá me hubiera tocado que sí Porque la verdad que sí me encantó Max ese también es bueno El Philip Max ese Pero está su carta La negra la de Itos Que no está tan diferente Me voy a quedar con Lautaro Y vamos a ver si en los packs nos toca algo más Gente tenemos 3 packs para abrir 3 balas Son 3 packs muy buenos 2 packs de 100.000 1 de 50.000 1 perdón 1 de 125.000 Así que Pues los voy a abrir todos De una vez Por eso los voy a grabar de corrido También quería decirles Gente que es la primera vez que ves uno de mis videos Te suscribas al canal Te invito a Que compartas tus videos Para llegar a más gente Me apoyarás muchísimo Y también si me puedes seguir En mis redes sociales Que están en la descripción Mi Instagram Mi Twitter Y mi Twitch Estaría genial Y pues vamos a seguir abriendo estos packs A ver que nos toca También decirles que En Instagram es importante que me sigan Porque muchos jugadores Que no les hago Es héroe ¿no? Muchos jugadores que no les hago review Ahí subo la tier list Y se pueden dar una idea De mi opinión de los jugadores Si les interesa Así que pues es importante Que me sigan por allá Y en Twitter también Es donde publico Un poquito más de Pueden comunicarse más conmigo ¿No? Lo uso más Ojito Hay buenas medias Este grind Pues descarte ¿No? Bueno Se descarta por 13 mil monedas En estos momentos Que estoy quebrado No se desprecian nada Estoy quebrado Porque tengo 430 mil Pero créanme Que los equipos temáticos Son caros Son bastante Bastante caros Segundo pack Vamos a hacer si camina No puedo creer He abierto un mega pack Y dos packs de 50 mil Dos packs de 100 mil Perdón No he caminado nada Dio Godin Medio 85 Puede costar algo Si la vendo Pues puedo sacar algo Pero no es tanto ¿No? Pack de 125 mil Para despedir el video Con esto nos despedimos Gente Dejen su like Coméntenos Que se presentan más videos 150 mil Creo que cuesta el pack No 125 mil Ok Camina Stots 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 No, no, no No, no Stots No Stots No Stots En serio En serio Jordi Alba Para esto me esfuerzo Y todavía mis rojitos Fueron asquerosos Ay no Tremendo F Tremendo Tremendo F Por algo se puede vender Ese Jordi Alba Vamos a ver si atrás Vienen caminantes Normalitos Un Kulusevskis Que son 15 mil monedas De pila Algunos Tots Que puedan ir repetidos Tremendo F De pack gente Pero bueno Con esto nos despedimos Así que dejen su like Comentenos Que se están perdiendo Más videos No olviden De seguirme en Twitter Que está en la descripción En Instagram Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima Hola que tal gente YouTube Les voy a hacer Un nuevo video Gente De esta Casi vamos a abrir Los packs De Tots Asegurado Vamos a abrir En la cuenta De Edu El pack De Tots De la serie En mi cuenta Vamos a hacer Cuáles me hago Me voy a hacer Seguramente El de la liga china Y el de la serie No se si me lo haga Habrá que ver Si tengo medias Pero ya se los voy a poner Si si Así que vamos a empezar Con este pack Lo vamos a abrir Con escondite Como es costumbre A ver que nos toca Esperemos sea algo Mediano Tirando top Ya tiene muy interesantes Jugadores de la serie Los que les traje La review Más bien De Mertens Cuadrado O sea Les salieron cartas Interesantes En los player picks Y pues aparte Lozano Pero pues Lozano es de CBC No puede ya tocar Vamos a ver Si le toca Un Cristiano Ronaldo Sería brutal La verdad Ojito que estoy vendiendo Este Álvarez Con 11.000 monedas Ojito Tiene mucha suerte En los sobres Este Edu Extremo izquierdo No Delantero Lo voy a dejar Voy a pasar por la portería Porque Aquí está Aquí está Ronaldo Y hay que Hay que darle Su tiempo a Ronaldo Cuadrado Vean que Cuadrado Que tiene Bastante top Honestamente El cuadraditi Ok Nos quitamos A los centrales Ya Que suele ser Uh Nos quitamos ya La basurita Yo creo Aquí yo creo Que casi todo es bueno Porque es que si No No es que si Medio derecho Ay Hoy Es este Berardi Oh Hoy Creo que es este Berardi Este Es que este Berardi No recuerdo Si era De No Si es este Berardi Es que no recuerdo Si era de los Dos Sería O de los Consistentes Porque creo Que también Estaba Tengo la mente Que también Estaban los Consistentes Yo recuerdo Ya haberlo probado Oh Si es Berardi Está Está Es el peor De todos Berardi Es el peor De todos Berardi Tremendo Tremendo F Para lo que cuesta Tremendo F Ojitos Emertens Ojitos Emertens Si es Berardi Definitivamente Ojitos Si es Berardi Definitivamente Vean las cartas Que tiene Vean ese Messi Bueno gente No tuvo tanta suerte Edu en su cuenta Vamos a ver Si nosotros Tenemos suerte Y pues bueno Hasta ahorita Ya estamos aquí Otra vez En la cuenta De Edu Estamos con el Sobre De Airy Device O la liga china Vamos a abrirlo A ver que le toca Vamos a abrirlo Con escondites Hay jugadores Interesantes No sé Quien sea el más caro Porque están Combinados los equipos Pero definitivamente Hay uno que otro Jugador Que puede llamar la atención Sobre todo Si hablamos Yo creo que los De la liga china Pueden estar más caros No estoy del todo seguro Pero pues está Una Alessandrini Por ejemplo Que no está mal Está el caso De Bacambu No sé si valga mucho Creo que no Pero pues Bacambu Si es que vale Que creo que son los que más Pueden valer de la liga china Por la Airy Device Tenemos cosas interesantes Tenemos a Malen Que está muy top Vale bastante caro Cubminers También un poco Y Doomfries Incluso Que se le compara mucho Con el Clyde verde Que salió Pues si no se lo hicieron Yo creo que pueden probar A Doomfries Se compara mucho Vamos a ver Que carta es Vamos a empezar Con especiales Bien Extremo izquierdo No es delantero Lo voy a dejar último Porque es el caso de Malen Anthony ya se lo hizo Muy buena carta Anthony Yo recomiendo Hacerla Honestamente Uff Se me ha roto Es cremita ¿Mersi 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 Puede que sea Mersi ¿Mersi Puede que sea Mersi ¿Será Mersi ¿Mersi O Mersi Ese me salió a mi El Mersi Ese me salió También a mi Pero me salió a mi En Un pack X Un pack normal Creo que si es Mersi Creo que es Mersi Efeus O Zunzu Ya no estoy seguro Si es Zunzu O Mersi Efeus Uff Ay O Pazver Ay Ah no es Pazver Ay Va a ser Pazver Va a ser Pazver Va a ser Pazver Va a ser Pazver Es Pazver Es Pazver Estoy seguro Que es Pazver Vamos a poner Más nuevos Pazver Tremendo Efe Por lo menos Es barato El sobre Pero pues La verdad Que tremendo Efe Vamos a mi Cuenta A ver Que nos Toca A nosotros Bueno Gente Aquí estamos En mi Cuenta Ya para Despedir El video Yo no me hice El de la serie Porque está Muy carito Y no hay Medias No hay Medias Honestamente Entonces me voy a Esperar Para el Último El League One Así que Vamos a abrir Este sobre Este pack De La liga China Y con esto Vamos a Despedir El video Gente Así que No olvides De seguir Mis redes sociales Que están En la descripción Tanto mi Instagram Como mi Twitter Y mi Twitch Si pueden ir a Seguirme Allá En esas Redes Sociales También Los quiero Invitar Gente A que Dejen Like A este Video Si es la Primera Que ves Uno de Mis Videos Te invito A que Te suscribas Al canal Y compartas Para llegar A más Gente También A que Dejes Tu me Gusta En el Canal Es Importante También Para Mi Este Pack Porque Ya saben Que suelo Traer Equipos Temáticos Semanalmente Esta Semana No se Si sea Seguramente Airy Device Es lo que Yo creo Porque Liga China No se No se De todo Convencido Pero Espero Que sea No fue Malen Malen Me venía Bien Porque Era uno De los Jugadores Caros Cup Miners También Es un Poquito Caro Ojalá Fuera Cup Miners Este Me Yo Es que Ya lo Tenía Así Que No Es Ese Yo Lo había Mencionado Que Ya lo Tenía Tampoco Es el Sandrine De los Tops Edson Va a ser Central O Lateral Ah No Te Le Fico Es de Los Consistentes ¿No? ¿Quién? Ay Es este Memesic Memesic Es el Memero Es el Meme Es Memesic ¿Verdad? Es Memesic Es Memesic Es Memesic Ay No 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 Gente Igual Que a Edu Pazver No Esto es un chiste No Díganme ustedes Que él salió En serio Necesito saber ¿Ustedes también Salió Pazver? Pero bueno Gente Con esto Nos despedimos Y ya Hasta